Como siempre regalando muchísimo dinero gracias a Lotín, estamos en la ruta y hoy nos encontramos en la Universidad Politécnica queriendo que muchos estudiantes ganen dinero, raspen y sobre todo la pasen súper bien con Pop 2 Magazine. Sí, fíjate, con Lotín tu dinero al instante hemos venido con estos boletos, el fiesta de dinero que como ya les hemos mencionado antes, por un dólar usted se puede llevar hasta 10 mil dólares y con el gato con pisto por 50 centavos se pueden llevar hasta 5 mil dólares. Así que la invitación es para que usted que nos está viendo vaya a buscar su boleto, lo raspe y también para que los chicos de la Politécnica se diviertan con nosotros y puedan raspar su Lotín y ganarse muchísimo dinero a Pau. Nosotros vamos a arrancar así, vamos a arrancar las dinámicas aquí en la Universidad Politécnica. La dinámica es súper sencilla y usted en casita, yo sé que también ya la conoce nosotros traemos una serie de actividades de juegos y los participantes toditos, toditos se llevan sus raspables completamente gratis y ganan dinero y nosotros hemos visto con estos ojos que un día se comieron los gusanos como se llevan 10, 15, 20, muchísimo dinero. Usted va a ganar hoy, vamos a ver. 3, 2, 1 Vamos Oscar, queremos ver cómo está tu destreza sacando las figuras. 33 segundos Vamos Oscar 53 segundos Vas a llegar al minuto, vamos a ver cómo lo hace Oscar, vamos, vamos, vamos Ya estoy viendo chicos que pueden venir a participar también acá Vamos a ver quién se atreve a retar a Oscar Vamos Oscar, vamos Oscar, ya te falta poquito, vamos a ver en cuánto tiempo saca las figuras de nuestro juego de pop 12 Ya, tiempo 1 minuto, 33 segundos Comienza tu tiempo, Walter, recuerda que tienes que superar 1 minuto, 33 segundos Queremos ver cómo te va en este juego de las figuras 40 segundos ¿Qué pasó, Walter? ¿Qué pasó? 45 Vamos, Walter, vamos, vamos, vamos 55 segundos 1 minuto, 10 segundos No sé, 13 Yo creí que perdí a Férez 1 minuto, 16 segundos Rápido, vamos a ver quién gana, quién se lleva la oportunidad de ganar hasta 10 mil dólares 3 y 4 para arco Es para el primer lugar, vamos a ver, vamos a ver quién gana 9, 9 Y aquí se decía el ganador Marco coloca las primeras 10 canicas llevándose el primer lugar A ver quién mantiene más tiempo el hula hula a la cuenta de 3, 2, 1 Dele Elizabeth, dele, dele Bien, 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 bien Ya ve que puede, puede Hoy le ganaste, bueno, ganó Elizabeth Arrancamos en la cuenta de 3, 2, 1 Recuerda, se lleva su raspaje de fiesta de dinero Y en segundo lugar, Tocopisto Va ganando Yamilet Lo siento, dice Yamilet, yo te gano en todo Eso Y Yamilet solo le faltan 5, 4, 3 Y ganó Yamilet Y todavía lo entrega así Como que yo gané 2 dólares para nuestra amiga Yamilet que va a invitar a comer a su novio Iván Tengo un amor Tengo un amor Que solo sea linda en tu voz No quiere hablarle ya Que si, como la hemos pasado Genial, sin lugar a dudas Colotín Dinero al Instante Muchísimo dinero Y mira, hicimos diferentes dinámicas Retamos a una chica con el hula hula Y la Pau, la Pau de repente se distrajo Y le ganaron Así que si usted también quiere ganarle a la Pau en el hula hula Pendiente siempre de Pau 12 Magazine Porque estamos por todos lados Por todas las universidades habidas Y por haber en nuestro hermoso país Vamos a andar hasta afuera de San Salvador Así que quédese pendiente de nosotros Increíble las dinámicas Hemos visto mucho amor También aquí en la Politécnica Y la hemos pasado súper chivo Fíjate que de eso precisamente quería hablar yo Que vamos a irnos un poquito más allá Vamos a estar cerca de San Miguel Y si usted quiere que vayamos a su universidad También escríbalo en las redes sociales Ahí es donde nosotros le comentamos Días antes cuando los vamos a visitar Síguenos ya Estamos con Pau 12 pendiente Porque no tiene dinero al instante Te premia con fiesta de dinero Y con el gato con piso Usted que está en casita No se quede con las ganas Y también cuando vea a su vendedor Adquiera, es súper sencillo 50 centavos Y puede ganar muchísimo, muchísimo dinero Pero con esto regresamos al estudio Regresamos al estudio de Pau 12 Magazine Recuerde puede llevarse desde 5 mil hasta 10 mil dólares Con lotín tu dinero al instante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!